Ya estamos con Álvaro Sepúlveda que nos va a entregar detalles de un ataque que se produjo anoche a dependencias de la Municipalidad de Peñalolena con bombas molotov incluso. Álvaro, buenos días. Hola, buenos días Karina. Situación que alertó y movilizó la reacción por parte de los cuidadores de este recinto de la Municipalidad de Peñalolena. Eso de la 1 con 50 minutos. Ya revisamos imágenes de este recinto ubicado en Avenida Oriental, esquina calle 19. Esto queda ubicado en la población La Faena de Peñalolena y es ahí donde un grupo de desconocidos llega y lanza cuatro bombas molotov en contra de estas dependencias que alberga al juzgado de policía local, el registro civil, la corporación de asistencia judicial, entre otros servicios de la comuna. En el lugar fue necesaria la acción por parte de funcionarios municipales quienes lograron aplacar, extinguir el fuego proveniente desde estas bombas molotov y la situación no llegó a pasar a mayores. Eso sí, en el lugar se encontraron lo que ustedes están viendo, estas proclamas pegadas en la pared y también rayados haciendo alusión al caso bomba y a la supuesta situación de montaje que han sido denunciadas por algunos grupos durante las últimas semanas. Se constituyó en el lugar la fiscal de la zona sur, María Soledad Doña Neel, quien ordenó las pericias por parte de la sección de investigaciones policiales de carabineros de la comuna de Peñalolena para poder esclarecer si es que hay algún nexo en cuanto a la reivindicación de este tema del caso bombas y este tipo de ataques. Recordemos, sin ir más lejos, que en la jornada del día de ayer, en la mañana de ayer, también hubo una situación de alarma por una bomba en el interior de una sucursal bancaria en Vitacura. Pues bien, esta situación ocurría en Peñalolena, más lo sucedido en Vitacura, ya forman parte del expediente de la fiscal Ollanedel para poder ver estas conexiones, estos nexos entre los ataques que se han producido en las últimas horas y lo que ha sucedido en cuanto a novedades en el llamado caso bombas. Nosotros hoy conversamos en el lugar con carabineros de Chile y les invito a revisar a continuación parte de su declaración. Hay un número no determinado de personas que habrían arrojado cuatro bombas incendiarias sobre el juzgado policial local y una de ellas habría ejercido o se habría producido la explosión. Gracias a la pronta y rápida acción de carabineros, se ofocó el incendio. Nos vamos a la comuna de Vitacura con una jornada para una familia de dicho sector de la capital que podía ser idílica, realmente perfecta. Ellos venían llegando pasada a la medianoche, ya alrededor de las 12 con 30, desde el Estadio Nacional. Habían disfrutado del concierto del músico inglés Paul McCartney en familia, compartido este buen momento. Y cuando van llegando a su residencia, ubicada en Walter Scott 1439 en Vitacura, son abordados por cuatro sujetos. Uno de ellos, según la confesión de los involucrados, habría estado fuertemente armado. Ellos interpelan a los miembros de esta familia con fuertes epítetos verbales y los combinan a poder pasarle lo que es todo el tema de joyas que portaban también una cartera a la dueña de casa y un reloj avaluado en bastante dinero al dueño de casa. Actúan en un lapso de no más de dos minutos y escapan del lugar dándole este mal momento a este grupo familiar de la comuna de Vitacura. Es lo que ha sucedido en estas últimas horas en términos policiales. Carina. Perfecto, Álvaro. Volvemos contigo más adelante. Gracias por este informe. Buenos días.